Vamos a darle más sentido a lo que dibujamos. De un tiempo para acá, he sentido la necesidad de darle un significado más especial a cada una de las cosas que dibujo. Esto fue una decisión muy personal. Un secreto que aprendí en esta búsqueda fue hacer diferentes ejercicios con las cosas que me inspiran. Por ejemplo, la música. De cada canción saco las palabras mágicas y al unirlas puedo generar un boceto que más adelante será una ilustración. ¡Gracias!